Carlos, ¿cómo fue la vuelta de trabajo? Vamos, tranquilo. Fue un trabajo liviano, reaccionativo, para recuperarnos del partido y del viaje. Bueno, ¿qué pasó que no se pudo resolver? Que no pudieron ganar. La circunstancia del juego. Se intentó los 90 minutos, creo que creamos muchas situaciones de gol, no lo pudimos concretar. No hay que buscarle otra cosa. Bueno, ahora el nivel defensivo es muy bueno, porque de los 10 partidos, 6 no recibieron goles. Sí, sí, eso es bueno para el equipo, porque te da confianza, le da seguridad al equipo, y las veces que tiene que responder el marchacín también lo hace muy bien. Y a partir de ahí el equipo puede crecer mucho más fácil. Carlos, ¿cómo viste el partido en líneas generales? Porque Lanús llegó, tuvo muchas claras, Unión no tuvo muchas claras, pero quizás en algún momento manejó la pelota. Sí, sí, sí. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, viene demostrando este campeonato de la llegada del técnico nuevo, juega muy bien al fútbol y de su prioridad es tratar bien la pelota y tratar de lastimar y de llegar al gol siempre jugando la pelota al piso y tocando y llegando con mucha gente. Y más en la situación en la que está, en que arriesgan todo por el todo, hacen por ahí que se convierta en equipo que te manejan la pelota y que sean agresivos. Por suerte nosotros estuvimos bien paraditos, estuvimos bien ordenados, nos tenían la pelota hasta el borde del área, pero después dentro del área siempre resolvíamos bien nosotros. ¿Por qué pensás que se le están complicando tanto los partidos a Lanús? ¿Por mérito de rival o quizás porque hay un pequeño bajón de rendimiento de parte de ustedes? No, creo que los rivales juegan, somos el puntero del campeonato, venimos invictos y todos tienen que aparecer en el diario que le cortaron el invicto a Lanús, le ganaron al puntero y se torna muy difícil en los partidos. El punto sirvió, por las circunstancias que se dio, digo, que los venían corriendo desde atrás, que Nieve los alcanzó y que River quedó ahí cerquita. Sirve porque seguimos punteros, seguimos invictos y ahora creo que si le ganamos a Rafaela, que vamos a intentar obviamente salir a ganar el partido del minuto cero y ese punto va a tomar mucho más valor. Ahora, lo bueno de esto, que se le exige a Lanús, es por lo que hicieron, primero tan primero, y creo que está bien que esté primero, pero por lo que hicieron en las primeras fechas, que jugaron muy bien, por eso uno quiere que jueguen así siempre, ¿o no? Sí, lógico, la vara por ahí que no, de los primeros partidos fue muy alta, entonces por ahí uno, o la gente misma, por ahí te exigen los partidos del mismo nivel que tuvimos los primeros partidos, y no es fácil, no es fácil, y sobre todo que en la instancia en que estamos, somos punteros, venimos invictos, y obviamente que todos te salen a matar, a veces se meten atrás, bueno, en este caso la unión fue todo lo contrario, se tiene que jugar todo por el todo, y también se hizo difícil, los jugadores también juegan, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, creo que el partido este con Unión, no es fácil crearse situaciones de goles en el fútbol argentino, y nosotros fueron situaciones muy claras.